Tras convertirse en padres este martes, la pareja de actores Mila Kunis y Aston Katcher han anunciado en su página web personal el nombre que han elegido para su bebé, Wayad Isabel Katcher, a la que han deseado una vida llena de felicidad, amor e intimidad. Como aún no hay publicada ninguna foto de la pequeña Wayad Isabel, sus orgullosos padres han aprovechado la ocasión para jugar un poco con sus fans publicando varias fotos de bebés recién nacidos para ver si alguien averigua cuál de ellos es el suyo o siquiera si es alguno de ellos. Tanto Wayad Isabel como su famosa madre se encuentran en perfecto estado de salud y muy felices después del nacimiento que tuvo lugar en el centro médico Sheddaq Sinaí en Los Ángeles.